Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, una vez más tenemos que preguntarte, ¿qué te parece esta obsesión del gobierno de izquierdas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que es previsible, nociva, impresentable, lamentable y una más de las que nos dedica nuestro querido gobierno. Vamos a ver, el relato de qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la crisis del coronavirus en España, yo creo que es muy fácil de hacer ya a estas alturas. Hay una primera fase en la cual lo que ocurre es que empiezan a darse determinadas alertas por parte de los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, y la Agencia Europea de Control de este tipo de enfermedades, el ICDC de la Unión Europea, ¿vale? Esos mensajes llegan como organismos coordinadores a todos los organismos dependientes del gobierno central, no llegan a las comunidades autónomas. Bueno, a partir de ahí se congrega a las comunidades autónomas para trasladar la información, pero esa información que se les traslada, se les traslada devaluando por completo, igual que se hacía con toda la población, los efectos, la gravedad del virus, del coronavirus, su capacidad de letalidad y ahí vienen las famosas frases de Fernando Simón de a lo sumo tendremos algún caso y aquí no va a haber muertos. Bueno, a la vista está récord mundial de contagios, récord mundial de muertos. En esa primera fase el gobierno se lavó las manos de aquella manera, devaluó por completo lo que era una alerta gravísima. Segunda fase, se nos implanta, ya no lo pueden disimular, por cierto, a la segunda fase se pasa por el 8M, creación de un infectodromo por culpa suya, en la cual disparan todo ese ratio de contagios y todo ese ratio, cuidado, la ratio de letalidad, la tasa de mortalidad. Bueno, se nos dispara, nos convertimos en el peor país, pero claro, lógicamente, según marca la Constitución, tiene que asumir el mando único y tiene que asumir la coordinación de las comunidades autónomas el gobierno central y lo hace, declara el estado de alarma un 14 de marzo. ¿Qué es lo que le ocurre? Que se da cuenta de su inmensa ineptitud, se da cuenta de que no consigue cortar el avance del virus, se da cuenta de que le ha pillado, por todas partes, de que no tiene material preventivo, se da cuenta de que la mortalidad se le dispara, la intenta ocultar, intenta ocultar las estadísticas de muertos, intenta ocultar focos de contagio, no los atiende, no pone TES-PCR donde tiene que haber porque no había comprado los reactivos, dice que las mascarillas no las usemos y simple y llanamente es que no había en las tiendas, nos dice que tampoco hace falta con más cosas simplemente contosernos en el codo y lavarnos las manos y resulta que batimos todos los récords mundiales de letalidad y de contagio. Segunda fase. Y cuando por fin empieza a bajar la intensidad, básicamente porque la población se lo toma en serio, básicamente porque tienen que empezar a compartir poderes de los que les habían quitado oficialmente con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas se lo toman en serio, empieza a bajar esa ratio de contagios, empieza a bajar además la intensidad del virus por la llegada de un mejor tiempo, empieza a mejorar la cosa. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace? Paso a la tercera fase. Se lava las manos y dice a mí no me vuelven a pillar en una de estas, a mí no me vuelven a pillar con un estado de alarma porque me echan encima una responsabilidad que efectivamente, tal y como decían mis críticos, yo no estoy capacitado para llevarla, para sacarla adelante. Resultado, se lo dejan las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Tercera fase, se vuelve a disparar a medida que nos vamos acercando, a septiembre, a octubre, se vuelve a disparar. ¿Qué es lo que han hecho? Esperar a que toda la gente que había sido exportada por el gran mercado exportador de turistas de Madrid, que había ido a toda la zona mediterránea, a la zona norte, vuelva a Madrid. Y cuando se disparan los contagios en Madrid, dice la culpa es de Madrid. Y dices, claro, la pregunta obvia. Bueno, si la culpa es de Madrid y la situación es tan grave, ¿volverá usted a ese estado de alarma? O por lo menos lo hará parcial, o mantendrá una coordinación, o hará acto de presencia. No hace nada. ¿Por qué? Porque su plan no es un plan de salvar vidas. Su plan no es un plan de evitar contagios. Su plan es un plan de culpar a alguien de aquello que él no quiere ni oír hablar. Porque sabe que el verdadero desastre y la entrada del virus de una forma masiva en España fue culpa suya. ¿Y no es lamentable, Carlos, que el presidente del gobierno de todos los españoles, en vez de estar apoyando y ayudando a las comunidades, estén gobernadas por quienes estén gobernadas, en vez de eso, se dedique a tratar de sacar rédito político intentando deteriorar a sus enemigos? Mira, déjame que lance una pregunta para los votantes de izquierdas, porque yo de verdad que sigo intentando hacerles pensar. O sea, no sé si es un intento un tanto infructuoso, no lo sé. Pero yo creo que a la gente hay que darle material, hay que darle información, hay que darle documentación y hay que hacerla pensar. Bueno, yo simplemente hago una pregunta. Si de veras es cierto lo que está diciendo Fernando Simón, si de veras es cierto lo que dice Pedro Sánchez, si de veras la culpa la tiene, de todo, la tiene Madrid, si de veras está tan descontrolado el tema en Madrid, por cierto, está tan descontrolado que es la segunda comunidad con menor tasa de letalidad de toda España. Pero bueno, si de veras es cierto, ¿por qué el gobierno no interviene, al menos parcialmente, la sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no lo hace cuando tiene una obligación constitucional de hacerlo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Yo de verdad que sigo intentando hacerles pensar. O sea, de verdad, que no se crean todo lo que les están diciendo. Y no digo que no sea la gravedad. No, no, eso sí que se lo tienen que creer. Lo que no se pueden creer es lo que tú estás preguntando, Javier. O sea, hay una cosa que es muy obvia. ¿Por qué no está ayudando a la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no está ayudando al resto de comunidades autónomas? ¿Por qué no ayudó a Cataluña en el momento en el que Cataluña era un cachondeo en materia de control? ¿Por qué no ayudó a Aragón? Aragón es de su propio partido. Pero claro, es que Javier Lambán no es de la corte más cercana y personal de Pedro Sánchez. ¿Por qué no ayudó en la Comunidad Valenciana, donde también se ha disparado? ¿Por qué no les ha ayudado? ¿Por qué no ha ayudado en otras comunidades que también son del Partido Socialista? Castilla-La Mancha y Extremadura tiene una tasa de letalidad. De letalidad, no de contagios. De letalidad disparada. ¿Por qué no les ayuda? Porque esto es un plan de salvación personal del soldado Sánchez. Le importamos todos un soberano comino. Nosotros, lo que nos pase con el coronavirus, lo que pase con nuestra economía, ¿por qué no está asistiendo a la economía? ¿Por qué no ha utilizado los 72.700 millones que dice que van a llegar? ¿Por qué no ha anunciado ya que los va a destinar a reactivar la economía para que no se destruyan empleos? ¿Por qué no está haciendo nada de eso? Porque uno no sabe y dos, no quiere. No quiere asistir a nadie, aunque sean incluso comunidades autónomas de su propio partido. Porque sabe que si se implica, lo va a hacer igual de mal que en la primera fase. Y si lo hace igual de mal que en la primera fase, se van a repetir los desastres. Y como no quiere él tener que culparse, tener que responsabilizarse de ello, está prefiriendo que el desastre sin ayuda suya sea de otros. Simplemente una cuestión. La Comunidad de Madrid ya ha empezado a anunciar reuniones de coordinación con otras comunidades autónomas. ¿Esto es normal? Vamos a ver, que en España tenemos un gobierno central. Si de veras es obvio y es evidente que nos movemos entre comunidades autónomas porque aquí no hay telones de acero, entre Madrid y otra comunidad no los hay y no hay entre ninguna comunidad y otra. ¿Qué hace el gobierno que tiene la obligación de coordinar? Artículo 149.1. El gobierno tiene la obligación de garantizar la igualdad en la prestación de los servicios básicos y de los derechos, en el ejercicio de los derechos de todos los españoles. ¿De veras que tienen el mismo derecho a una salud, a una protección frente al virus todos los ciudadanos españoles? ¿No es verdad? ¿Por qué no quiere hacer acto de presencia? ¿Por qué no quiere coordinar a las comunidades autónomas? ¿Por qué no quiere volver a tener la responsabilidad sobre ello? Porque lo único que le importa es su relato electoral. Pues así nos va con este gobierno. Oye, Carlos, ya que estamos a la hora, quisiera aprovechar para preguntarte por un asunto que publicas hoy en OK Diario. Sánchez quiere regatear a Casado mandando a Carlos Lesbes al Tribunal Constitucional para poner un presidente ad hoc en el Consejo General del Poder Judicial. Parece que el PSOE no acepta el nodo del PP a la renovación del CGPJ y quiere que sea la izquierda la que controle la justicia. Sí, quiere un control férreo de sus jueces, ellos tienen sus jueces. O sea, los demás creemos en la libertad, ellos no creen en la libertad, los demás creemos en la independencia de las instituciones, ellos no creen en la independencia, ellos creen en el control, en el control, no en la responsabilidad, en el control. Si luego algo sale mal, responsabilizan a otro como pasa con el coronavirus y le están echando la porquería hacia la Comunidad de Madrid. Pero ellos quieren el control y como el Partido Popular y necesitan del Partido Popular por las mayorías exigidas en el Congreso y en el Senado ya le ha dicho que no se lo va a dar, quiere desestabilizarlo. ¿Cómo lo desestabiliza? Bueno, pues le tienta a Carlos Resmes. Carlos Resmes es una persona que se supone que corresponde a la rama conservadora. Pero si le tientan y si él, que es la cabeza, presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, acepta este envite, oye, se siente tentado y acepta y dice que se quiere salir, claro, la crisis en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial es máxima y entonces vuelve a tener un incremento de presión Pablo Casado para tener que dar el brazo a torcer. Yo, por lo que he hablado con el Partido Popular, cúpula, 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 a mí me han dicho que no piensan dejarse torcer el brazo. Yo espero que no lo hagan porque si lo hacen va a ser para dejar sentados vocales que politicen todavía más el Poder Judicial y que politicen en favor de las causas, pues por ejemplo, para frenar las reclamaciones que se están realizando en materia de mortalidad en las residencias para frenar el proceso por la caja B de Podemos. Es decir, para que en España, además de todo lo que ya nos falta, también nos falte una justicia de verdad. Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo.